Mi chulinaquis, el propósito de este canal es ahorrar dinero. Pero hoy yo no solamente te voy a enseñar a ahorrar dinero, sino a ahorrarte el jardinero. Porque te voy a enseñar las técnicas para mantener tu jardín. Acompáñame, porque esto es una vida con mucho estilo. Cambiar de temporada a temporada hace que las plantas sufran las consecuencias. Así que es importante que ustedes le den un corte a las plantas secas para que sigan creciendo en una forma sana. Es como el cabello, hay que también cortarlo. Bueno, las plantas hay que podarlas. Y las hojas secas no impidan que las nuevas salgan. Cuando estén estas labores, acuérdese de respirar profundo, disfrutarlo. Esto es una terapia. ¡Que alguien calle a ese perro! Respire profundo. Ellas le dan el oxígeno. Se cayó. Mucho cuidado con los insectos. Acuérdese que usted está invadiendo su espacio, su hábitat. No se pelee con ellos. Si ve que su tierra ya no tiene la grama que solía tener, hay productos en el mercado que vienen en semillas. Pero recuerde, hay que preparar también la tierra. Quítele todo el mugre, las hojas secas. Esto va a hacer que impida que algo nuevo y fresco vaya a salir. Si descubre un cable enterrado, pregunte primero. No sea que esté escarbando un posible apagón en su casa. Así como nosotros los humanos, también las plantas necesitan de su alimento. Hay productos especiales para que sus hojas sean más verdes, sus troncos más frondosos. Y también, inclusive, si tienen las flores, sean bien lindas. Una vez por mes es importante no olvidar esto. El banano nutre las plantas. Así que este truco casero es para alimentar a estas plantas que se llaman cacho de venado. Su planta también se enferma y también necesita vitaminas. Dáselas. Algo importante de recordar es no regar las plantas en pleno sol del mediodía. Porque esto las puede quemar. Es más, las va a quemar. Es más, me las quemó. Esta es una planta que nunca sobrevivió cuando no sabía mi tipo. ¿La quemé? Julia, ¿es cierto lo que dicen las redes sociales? ¿Qué? Dime. Que te estás buscando un novio jardinero. Ay, es cierto. Tú me conoces. Y si es jardinero de los Yankees de Nueva York, muchísimo mejor. Hay gente que habla con las plantas. Yo voy un poco más. Yo las entrevisto. Dime, Petunia, ¿cómo te fue? Ay, ¿te dejaron plantada? Ay, no puede ser. Y tú, mi amor, acompáñala. Sí. ¿Cada cuánto te dieron comida? No me digas. ¡Ya se están matando de hambre! Pues. Una buena fumigada es muy importante para tu jardín. Toma nota de estos trucos caseros que son muy fáciles de hacer. Un poco de leche diluido en agua y triturada, cáscara de huevo. Esto garantizará que los mosquitos se van a ir. No, no es que a tus plantas le falte calcio. Quizás a ti. Y aquí seguimos regándola. La planta. Porque lo mío es resolver. Así que si ustedes quieren ahorrar, sigan mi canal. Compártelo, dale like. Y esperamos la otra semana, pues, nuevos tips. Este es el canal más odiado por todos los jardineros. ¿Qué debes saber? Espérate un momento. ¿Dónde lo voto? Porque lo mío es resolver. Dije 30 por 10. No, como debe ser. No. Ay, me quedó horrible. Ah. 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 Gracias por ver el video.